en el desarrollo llamado Ciudad Federación. Bueno, adelante Gobernadora Estela. Gracias Presidente, aquí estamos en Ciudad Federación, un desarrollo urbanístico que ha surgido en Revolución y que hoy sirve pues de alojamiento. Le da la bienvenida a todas estas familias que ustedes ven aquí le están dando la bienvenida a estas otras 60 familias que en el día de hoy le estamos entregando estas viviendas que han sufrido por la tragedia que ocurrió el día sábado y que hoy martes, a tres días de la tragedia, hoy reciben su vivienda digna, su vivienda equipada, como usted lo ha instruido, Comandante Presidente Chávez. Aquí estamos con ellas, que lloran, que ríen, pero que le agradecen a Dios y a usted, Presidente, tener la oportunidad de tener viviendas. Como usted bien lo ha dicho, son 60 viviendas que estamos entregando en el día de hoy. Estamos todas aquellas personas que teníamos refugiadas, que habíamos protegido, gracias a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, en la base naval, hoy se están mudando para acá. Habíamos habilitado también el Parque Metropolitano, unas familias también que tenían miedo incluso de volver a las casas donde muchas de ellas estaban alquiladas, están también viniéndose para acá, Comandante Presidente. Es decir, estas familias en primer lugar, las que estuvieron en riesgo, las que usted visitó ayer en el hospital, ellas hoy tienen aquí su vivienda digna, gracias a la revolución. Presidente, si usted quiere, ahorita le mostramos la vivienda, las familias que están felices de recibirlo en su casa, a través de este pase, y felices por, a pesar de todo este dolor que aún nos embarga a los paraguaneros, a las paraguaneras, pues estamos haciendo este acto bonito de entrega de una vivienda digna a nuestra familia afectada. Adelante, Presidente. Bien, Gobernadora, estamos observando todo ese ánimo. Bueno, ayer yo pude palparlo, pudimos palparlo en el hospital. Yo había pensado, había creído posible, entrando por allá no sé por dónde, un pasillito, un ascensor, visitar a las niñas que resultaron, y la familia afectada por la explosión. Pero no, se armó todo un alboroto en ese hospital que a mí me da esta cosa, porque es un hospital, ¿no? Entonces le dije al director, bueno, vamos a salir lo más pronto posible, pero no, eso fue imposible. Todos los pasillos, enfermeras, médicos, pacientes, una señora embarazada que vino, gritaba desde allá, pero yo no podía llegar a donde ella estaba. Y se vino y me llegó, y ya va a parir, ya va a parir. Y contraindicaciones médicas vino. Le dije, pero mujer, ¿qué haces tú aquí? Bueno, estoy a punto de parir. Bueno, anda a parir, le dije. No, pero quería darte un beso. Pero bueno, y luego allá abajo, en las afueras del hospital, es el mismo fervor ese que estamos viendo ahí en Ciudad Federación, allá en Punto Fijo. Y el mismo que veíamos por sus rostros, por sus brazos, por sus movimientos, señales, saludos desde lejos, entre la candela de los trabajadores de petróleo de Venezuela, trabajadoras, los bomberos, etc. Es un pueblo, ¿ves? Es un fervor patrio. Esa es la fuerza más grande que tiene nuestro país. Y precisamente contra esa fuerza, gobernadora, amigas y amigos, compañeros del alto mando militar, camaradas de armas, muchachos y muchachas del puesto de comando, contra esa fuerza, así como vemos esos chorros de, ¿cómo se llama? De espuma. Así. Y veíamos el video que nos, o parte de la transmisión de allá de Paraguaná, estos chorros de espuma contra el fuego. Este, esto podemos, podemos tomarlo para un símil. ¿Eh? Así la burguesía también dispara, ¿no? Sus chorros de indignidad contra el fuego patrio para tratar de apagarlo. Y por eso, por eso, cuando disparan, bueno, por televisoras que están 24 horas al día es en eso. Diarios de circulación nacional. Las redes ahora, las redes llamadas sociales. emisoras de radio todos los días por centenares disparando sus fuegos, disparando su odio con una estrategia bien pensada que no debemos subestimarla. Ojo, oído, al tambor, no hay que subestimar la estrategia del adversario. No, tienen mucho, mucho, mucha experiencia. Es el imperio, pues, y sus lacayos. ¿Eh? Tratando de qué? De apagar el fuego patrio porque ellos saben que esa es la fuerza más grande que aquí se destapó, se despertó. ¿Eh? El fuego patrio, la resurrección de un pueblo, de un gigante que ahí está demostrando de lo que es capaz una vez más y de qué manera. Bueno, allá lo vimos. Había que ver, oye, mira, ¿sabe qué me decía Tarek el Aysami? Anoche o antenoche, ya no sé, estas madrugadas, ¿no? Él me decía, presidente, yo, así me lo dijo, lo voy a decir tal como me lo dijo, nunca había visto un pueblo tan chavista como este, para, eh, Cumanacoa. Y, mire que he visto pueblos, pero es que aquí esto es todo un, una explosión y sobre todo después que usted vino, mire, esto no se aguanta y además la organización popular, voluntarios, a toda hora para llegar a los sitios más alejados, no que por allá quedó una familia aislada, en el campo, no sé qué, que tienen un fundito allá, o un conuco, para allá fueron con, con mecates, con cabullas, cruzando ríos a madrugada a llevar agua y comida y a ver cómo está la familia, esa es la fuerza más grande, aquí está la población de Cumanacoa, casi 20.000 habitantes, corrijo, casi 20.000 habitantes, 3.700 familias, bueno, correcto, la población del municipio Montes es de 58.100 habitantes, esto es puesto de comando presidencial, gracias muchachos, gracias muchachos, bueno, es una población grande y un municipio disperso por la montaña, zona montañosa, por ahí baja el río Manzanares y se entrega al Caribe, más arriba, cruzando, cruzando la, la histórica y heroica Cumaná, que va a cumplir 500 años Cumaná, el 2015 cumple Cumaná, el 27 de noviembre, 500 años, la primogénita del continente, la ciudad mariscala, pues, la madre de Antonio José de Sucre y de un pueblo heroico y grande, el pueblo cumanés, poetas, Andrés Eloy Blanco, el bardo cumanés, hombres y mujeres, y ahí está ese pueblo batallando y todos esos pueblos del oriente. Pues bien, entonces decía que es la batalla por la dignidad, es la batalla, bueno, esa a la que me refiero, disparar y disparar contra la autoestima venezolana, tratando de apagarla porque la habían apagado, ahí hay muchas mediciones, muchas mediciones, profundas, profundas, digo yo, científicas, por ahí están distintas publicaciones donde se demuestra, Yadira, tú que eres investigadora también, ¿verdad? Y científica. Pero Venezuela estaba habitada por ahí por los 80 y los 90 por un pueblo de pesimistas. Yo he visto unas tablas que miden el optimismo o el pesimismo, pero es altísimo o era el altísimo el grado de pesimismo nacional. Claro, un pueblo que no veía salida, un pueblo masacrado, perseguido, bombardeado además por las televisoras burguesas y hasta las del Estado que estaban en manos también de la burguesía, porque era el Estado burgués y unos militares reprimiendo al pueblo, persiguiendo al pueblo las fuerzas militares. Claro, dentro de ellas nosotros, la corriente patriótica que vino brotando, vino brotando, brum, brotó y ahora se hizo fuerza, se hizo toda, ¿eh? Se hizo, se hizo patria, pues. Entonces despertó ahora el optimismo nacional, ¿eh? La esperanza nacional, la fuerza moral de la nación y yo creo que eso es lo más grande que aquí despertó y contra eso es que dispara de distintas vías y por distintas estrategias, con distintas estrategias, la burguesía nacional y sus amos, ¿no? en el exterior, tratando de apagar el fuego patrio. Nosotros tenemos que hacer lo propio, ¿eh? Seguir insuflándolo, ¿eh? Acrescentándolo en nuestros hijos, nuestros nietos, esas nuevas generaciones que allí vienen, niños, niñas, adolescentes, las juventudes. Yo, por ejemplo, cuán feliz me siento en estas calles de nuevo y ver la juventud ahí. Miles y miles de jóvenes, adolescentes, niños que salen y uno ve en sus ojos la patria desbordándose. Adelante, muchachada heroica. Como dijo el Che, el presente es de lucha, el futuro, yo digo a ustedes, les pertenece. Bueno, Estela, Ricardo, vamos a entregar las viviendas, pues procedan a entregar las viviendas y a mostrarnos algunas de ellas. Son viviendas de 70 metros cuadrados con tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina, puertas de metal, áreas de servicio, piso de cerámica, etcétera. Y, bueno, como ya lo hemos dicho, hoy están entregándose estas viviendas a familias afectadas por la tragedia de Amuay. Adelante, Estela. Adelante, Estela. Gracias, Comandante, Presidente. Aquí estamos, entregando en su nombre esta llave a Blanca, la familia Dávila que hoy recibe en esta vivienda, esta vivienda digna y hermosa que se suman a la que se ha venido entregando por la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Hoy entregamos la número 10.000 y llegamos a 10.000 18 viviendas que se han entregado en el marco de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Aquí está Blanca Dávila, sus hijos, sus hijas, su esposo, ella que sufrió muchísimo aquí en estas tres habitaciones, dos baños, totalmente equipada a su casa que hoy le entregamos a Blanca que nos va a mostrar su vivienda, su vivienda digna. Blanca, muestra el día. Buena. Buena tarde, Presidente. Lo quiero mucho. Yo, gracias por darme esta alegría de tener esta casa. Gracias a usted tengo esto. Vivía muy mal donde yo vivía y yo sufro la situación que usted sufrió. Gracias, Presidente. Vamos, Blanca, vamos para que muestre su casa. El llanto de alegría. Fíjese, comandante, ahí, mientras Blanca nos muestra su casa, vamos a hacer un anuncio, varios anuncios, cumpliendo la instrucción, comandante, que usted nos dio apenas se presentó la emergencia. Ya usted activó el fondo especial de contingencia y de inmediato ya nosotros estamos trabajando. Toda la gran misión vivienda Venezuela, el órgano nacional de vivienda, el órgano estadal, trabajando muy duro para iniciar el trabajo de recuperación de aquellas viviendas que sufrieron daño, pero que pueden ser reparadas en muy corto plazo. Ya ese trabajo se comenzó a hacer en más de 500 viviendas que estamos interviniendo. Pero también, siguiendo sus instrucciones, se creó la línea 0800 Tuamuay, la línea 0800 882 6829 para que todas las familias que tienen algún tipo de afectación puedan comunicarse con nosotros para que reciban la atención debida del gobierno revolucionario. También están activados cuatro sitios de atención directa a familias, en la Casa de la Cultura en Creolandia, en la Casa del Museo de Alí Primera, en la Base Naval Juan Crisóstomo Falcón y en el Parque Metropolitano y además, también, el General Reverol está aquí porque se activó la unidad de salud mental que está prestando atención desde el primer momento. Eso como parte inicial de la contingencia, pero también ya tenemos, así como estas 60 viviendas que se están entregando hoy, en las próximas tres semanas se van a entregar 389 viviendas más y vamos a iniciar también una de las instrucciones impartidas por usted, vamos a iniciar 2.000 viviendas en un terreno a vivir de 213 hectáreas en punto fijo y ya mañana mismo llegan los equipos para comenzar la intervención allí. Pero también tenemos, Presidente, el aporte del sector privado sensibilizado por esta situación y ya hemos recibido a través del 0800.000 hogar el reporte de cinco empresas constructoras que entre las cinco tienen proyectos para 1.276 viviendas y que...